El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó el día de ayer en el momento en que Andrés Manuel López Obrador asumió el mando del país, situación por la que tuvo que dejar su estadía en los finos y mudarse a su casa en Las Palmas, en donde vive desde ayer. Hay que recordar que la residencia oficial de Los Pinos fue abierta al público después de que Andrés Manuel López Obrador tomó el cargo, pues ha decidido vivir cerca de Palacio Nacional, y al respecto declaró, la idea era tener ahí un departamento, un espacio pequeño para la familia, pero entonces, de todas maneras estamos pensando mejor en una casa cercana. Una casa normal De interés medio, ahora vamos a seguir viviendo donde vivimos porque Jesús está por terminar la primaria y la casa está muy cerca de la escuela donde va y tenemos tiempo para decidir la mudanza. De ido a lo anterior, el interés de muchas personas por saber cómo quedó la residencia de Los Pinos después de la salida de Enrique Peña Nieto provocó que el fotógrafo Santiago Arau capturara las imágenes. Pit.twitter.com barra jotango a 5 ucocho ue, Santiago Arau, arroba Santiago. Arau, november 30, 2018 En las fotos se puede observar el estado actual de la residencia, la cual hasta el día de ayer fue habitada por Peña Nieto, Angélica Rivera y los hijos de ambos. Arau recorrió la casa y logró hallar muchas cosas curiosas. Entre lo que pudo encontrar destacan una caminadora, un teléfono rojo, unas cubetas y artículos de limpieza, la oficina de Peña Nieto en cuyo escritorio hasta ese momento conservaba la placa del expresidente de México, así como un dulcero con caramelos para los invitados. Mira a continuación las imágenes de cómo dejó EPN en la casa de Los Pinos después de su estancia. Con información de E-Consulta, Twitter y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.